¡Hola papi! Estoy llamándote de una camina, ¿eh? No sé, es que ya la hemos encontrado, entonces te he llamado, por eso Sí, para probar Estoy llamándote de una camina, ¿eh? Que no estoy llamándote en el teléfono, te lo prometo, ¿eh? Te quiero un montón, un montón, un montón Díselo a Carlos Ah no, que Marta se ha ido ya a casa Ya es ahí y ya está No, es que estaba cerrado ya No, es que estamos, vamos a ir un segundo a la casa de la abuela Bueno, adiós Díselo a Carlos que ha hablado contigo, ¿vale? ¡Hola Carlos! Estoy hablando contigo en una camina Por 25 minutos No lo sé, bueno No lo sé, pero... No lo sé, pero... ¿Me manco lo que queda? Pone 18 y 54 Es a la hora Ah, pues no lo sé Eh, que te quiero mucho Que no estoy con dónde estás saliendo Llevamos un euro Llevamos un euro Bueno, adiós ¡Hala! He hablado por primera vez ¡Mua! 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 ¡Mua!